Muy buenos días, hoy es jueves 8 de agosto. La palabra de Dios cada día interroga nuestra vida. Llega a nuestra vida para que nosotros la pongamos en práctica. Primero la asumamos en nuestro corazón y la hagamos realidad en nuestra vida. Hoy Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos comienzan a responder, unos que es Juan el Bautista, otros que es uno de los profetas, otros que es Elías, otros que es un muerto que ha resucitado. Bueno, le dan a Jesús, le dicen a Jesús todos los comentarios que hay de él en medio de esa comunidad. Todos los comentarios que hay. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después le pregunta a los apóstoles, ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y ellos comienzan a responder, Pedro, que es el que responde primero, dice, Tú eres el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Y Jesús reconoce en Pedro eso que ha salido de su corazón. Salió esa respuesta de su corazón porque eso es lo que ha vivido con Jesús. Porque ese es el obrar de Jesús. Jesús fue sanando, fue curando, fue animándolos a ellos, fue enseñándolos. Y eso demostró que Jesús era el verdadero Hijo de Dios y por eso Pedro lo reconoce. Y al reconocerlo, Jesús comienza a entablar un diálogo con Pedro. Le entrega las llaves del cielo, le da el poder a los apóstoles para atar y desatar, para perdonar los pecados a todos los que estaban a su alrededor, a todos los que confesaran los pecados, les perdonan los pecados. Y por eso comienza como Pedro a ser ese primer papa de la iglesia. Porque es a él a quien Jesús le entrega las llaves, le entrega el poder. El que tiene las llaves es el que tiene el poder, es el que manda, es el que puede entrar y el que puede salir. Entonces Jesús le entrega las llaves a Pedro y le dice, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Comienza a edificar la iglesia sobre los apóstoles. Y por eso nosotros, desde Pedro, viene esa sucesión apostólica hasta nuestros días. Porque siempre ha existido alguien que maneje las llaves de la iglesia, que es el papa en nuestra iglesia católica. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿quién es Jesús para cada uno de nosotros? ¿Quién es Jesús hoy? En este jueves que el Señor nos regala, ocho días ya del mes de agosto, preguntémonos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mi vida? ¿Qué ha hecho Jesús en mi vida? Es un interrogante que puede quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¡Feliz jueves para todos! ¡Feliz jueves para todos!